A pesar de las voces que han insistido a directivos del hotel Portorreal que a la escolera que ha colocado contribuye a generar una erosión en la zona de las playas, ya que causa un remolino con la marea y con ello el deslave de la arena. Se agravó esta erosión con la entrada de corrientes marinas del norte y con la construcción de una ampliación de la otra escolera por parte del hotel, informó el niño Chanona Isa, quien dirige la cooperativa turística Mar Caribe. Comentó que además esta erosión causada por la escolera que ya había y por la extensión que están haciendo aceleró los daños en el recodo, ya que contribuyó a que se llevaran las corrientes más arena, lo que también impactó al muelle que se encuentra en la zona, mismo que se vino abajo en un tramo central por la pérdida de los arenales. De hecho, al hacer esta casa editorial un recorrido en el lugar, se puede ver cómo el lugar cambió su geografía súbitamente, de tal suerte que faltan unos cuantos metros para que el mar se meta a la calle que era el recodo, por lo que los pescadores y prestadores de servicio urge la intervención de las autoridades ambientales para poner freno a esta estructura que han construido y acelera la erosión de las playas. Con información de Subay Paz Paredes para Respuesta ATV. ¡Vamos! Subay Paz Paredes para Respuesta beat ¡Vamos! Subay Paz Paredes para Respuesta AtV.